Cusco se suma a protesta contra el proyecto agroenergético con paro de 48 horas. La ciudad de Cusco se paraliza desde hoy por 48 horas apoyando las protestas contra el proyecto Majesiguas. Las medidas de desacuerdo fueron iniciadas por los pueblos de Espinar el pasado 13 de septiembre, como sabemos. La ciudad se encuentra cerrada con piquetes, piedras y palos, por tal motivo han quedado bloqueadas las vías que conectan la ciudad con Apurímac, Puno, Arequipa, entre otros destinos. Se suspendió el servicio de los trenes a Machu Picchu, los comercios en el Cusco están cerrados, colegios y universidades se han unido al paro y me acompaña ahora, quiero decir, la licenciada Lisette Fanny Salas Mariscal, con la que vamos a conversar de lo que está ocurriendo. Ella es de la zona, estudiado en la zona, conoce el problema y además es candidata a regidora por el distrito de Santiago, por el Partido Aprista Peruano. Señorita Fanny Salas, muchas gracias por estar en Hora 8. Muy amable. ¿Cómo está? Buenas noches, muy amable. Quiero mandar un saludo a toda la teleaudiencia. Perú TV llega a los más confines de nuestra provincia del Cusco, a nivel de todas sus 13 provincias. Y bueno, un saludo especial también a mis hermanos espinarenses. Yo conozco de cerca la lucha que están realizando en estos momentos. He vivido ahí y agradezco también a la empresa Minera Tintaya, porque yo he estudiado en el colegio fiscalizado de la empresa. Y bueno, gracias a la inversión extranjera, es que también, así como yo, muchos hemos podido realizar profesionalmente, ¿no? Y estamos trabajando en el ámbito de otros, tengo compañeros que están trabajando allá también, tengo compañeros, muchos profesionales que también están en otras regiones de nuestro país, ¿no? Ahora, eh... Yo quiero decir antes que tú eres, reiterar, tú eres militante del Partido Aprista, y quiero decir que los manifestantes que cumplen el paro contra el proyecto Májez Iguas también destrozaron o incendiaron el busto, el fundador del Partido Aprista, Víctor López de la Torre. Bueno, pero ¿cuál es tu opinión, cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo? ¿Qué podría hacerse, digamos? ¿Cómo percibes tú el problema? Bueno, en realidad la lucha que están siguiendo nuestros hermanos espinarenses es en defensa de los recursos hídricos de Espinar. A mi posición, en mi posición particular, es una posición radical a la que han adoptado nuestros hermanos espinarenses, porque en realidad ellos están... ¿Dónde respaldas esa posición? Bueno, es una posición radical, porque ellos en realidad están en contra del proyecto Angostura, ¿no? Y también la anulación de esa licitación, porque la licitación ya se ha realizado, ¿no? Una posición moderada sería de que ese proyecto Májez Iguas II es de gran interés nacional y que este proyecto no solamente va a beneficiar a nuestros hermanos equipeños, también parte del Cusco, ¿no? Y por eso se dice que este proyecto debe ser un proyecto de desarrollo bi-regional, que beneficie a ambas regiones, ¿no? Para eso es necesaria la construcción de represas de defensamiento hídrico, para no desabastecer de agua a las zonas altas del Cusco. Reforestar también, es una de las propuestas que han planteado especialistas, como el físico cusqueño Ramiro Valdivia, que estuvo la semana pasada, y dice que una de las cosas fundamentales es reforestar. Claro que sí. Entonces, hay una solución, entonces, que podría encaminarse en base al diálogo y a la transparencia. Claro, al diálogo, ¿no? Si la situación se mantendría así, ¿no? Y si se perdería el diálogo, pues perderíamos una gran posibilidad de alcanzar logros de gran envergadura para nuestra provincia de Espinar, ¿no? Como son asfaltado de carreteras, inversión extranjera, y agua para el consumo, agua para regar sus campos de cultivo, ¿no? Tú eres partidaria, entonces, de una solución, digamos, mesurada, moderada y dialogante. Claro que sí, ¿no? A dialogar con ambas, y no solamente ambas, digamos, los que están en esta lucha, ¿no? Los dirigentes, sino también las autoridades, ¿no? Las autoridades del Cusco, las autoridades de Arequipa, y entrar, ¿no? En un diálogo y poder llegar a un acuerdo que beneficie a ambas regiones. De acuerdo. Muy bien, porque yo creo que, de alguna manera, el aporte, digamos, de la empresa privada ha significado un cambio favorable, beneficioso para toda esa región. El manejo que ha tenido Fundación Tintaya, finalmente, en temas de responsabilidad social, ha sido en muchos aspectos ejemplar, ¿no es cierto? Claro que sí, la empresa minera Tintaya, ¿no? Antes de que todavía, ¿no? La empresa minera ha pasado por distintos dueños, se puede decir, concesionarios. Y hoy en día, la empresa minera, pues, brinda, no solamente trabajo, ¿no? A los pobladores espinarenses, también brinda apoyo en cuanto a educación, a cultura, a saneamiento ambiental, etcétera, ¿no? La provincia de Espina se ha desarrollado bastante con la empresa minera Tintaya, porque, ¿no?, en su plataforma también que tienen ellos en el convenio marco firmado con la provincia de Espina, se ven, ¿no?, las posibilidades que ellos puedan tener, de repente, de que algunos de sus hijos puedan laborar en la empresa minera, ¿no? Les ofrece capacitación, los capacita a esas personas, a esos jóvenes que hoy en día, ¿no?, de repente se sienten o se han sentido postergados porque no han tenido la oportunidad, las mismas autoridades no les han dado la oportunidad, pero yo saludo a la empresa privada por dar a él este tipo de beneficio, ¿no?, y traer este tipo de desarrollo para las provincias. Y mojemos entonces, pues, que pripe el sentido común, la transparencia. Claro que sí. Y que se llegue a una solución. Muy bien, yo quería preguntarte ahora, tú eres además candidata a una regiduría por el Distrito Cusqueño de Santiago. ¿Cuáles son las principales propuestas que tienen ustedes por delante? Y representando al Partido Aprista, de hecho, se ha hecho. Claro que sí. Nosotros somos un equipo, un equipo al mando de la, bueno, al mando de la señora Luz Marina Espinosa, un equipo de profesionales, de jóvenes, que justamente queremos el bien para nuestro distrito. Y si nuestros pobladores, nuestros vecinos del Distrito de Santiago nos permiten llegar a la alcaldía distrital, nosotros vamos a luchar en contra de la violencia familiar porque los más índices de violencia se suscitan en nuestro distrito de Santiago, ¿no? Y es que vamos a ver nosotros esa lucha contra la violencia familiar, contra la violencia de la mujer, ¿no? Y además que es el tiempo del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Se dice que nosotros somos el sexo débil, no es así, somos el sexo fuerte, ¿no? Entonces es tiempo que nos den la oportunidad las mujeres de poder asumir esta clase de responsabilidades y de repente crear no solamente para las mujeres talleres productivos, sino también el rol que los jóvenes también deben de asumir ya en este milenio, ¿no? Que es en cuanto al estudio, al deporte, a las actividades culturales, ¿no? Nosotros como si la población del Distrito de Santiago nos permitiera darnos esa confianza, nosotros así también crearemos un Consejo Distrital de la Juventud. ¿Cuál es, a tu juicio, el principal problema? Has mencionado el tema de la violencia familiar, digamos, un problema social que está inmerso en Santiago, pero ¿cuál sería el principal problema, digamos, de la vida diaria, de la vida urbana de Santiago? La seguridad. La seguridad. La seguridad, ¿no? La falta de seguridad que hay en nuestro distrito, ¿no? Vemos a cada momento, los fiscales son, los fiscales de Santiago son los que trabajan más de toda la provincia, ¿no? Viendo por los altos índices de violencia que se suscitan en nuestro distrito. ¿Y qué medidas concretas piensan tomar, digamos? ¿Tú crees que la candidata Espinosa estará a la altura de las circunstancias y liderará? Porque este es un tema que se debate mucho en todo el país. Se habla de seguridad, pero eso implica que el alcalde o la alcaldesa lidere, digamos, la lucha contra la delincuencia y que tenga una buena coordinación con la Policía Nacional. ¿Está, digamos, dispuesta a tomar esa papa caliente? Claro que sí, claro que sí. Todo el equipo, no solamente ella. Somos un equipo que vamos a trabajar y así, con la mano, con la Policía Nacional, con la Policía Municipal, vamos a, de alguna forma, nosotros erradicar ese tipo de violencia en nuestro distrito de Santiago. Ok, Fanny Salas, muchísimas gracias por tu participación en Hora 8. Ha sido un gusto. Muy amable, el tiempo nos ha ganado, amigos. Han sido muy amables. Yo doy un saludo a los amigos de Arequipa, Jorge Luis Díez Canseco. Tengan ustedes muy buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!